Campeones, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a seguir con la serie de videos en el cual les he enseñado cómo he duplicado mi inversión en días y en este momento estoy trabajando con ganancias. Lo hacemos a través de apuestas deportivas con mi socio Johnny en Astros Sport Bets para que se unan. Ahora, excelentes resultados como pueden ver acá. Una apuesta de 120, cuota 1.90, es decir ganamos el 90% para un pago de 227 mil pesos colombianos. El enlace del canal estará abajo en la descripción del video. Para esta ocasión campeones quiero enseñarles cómo vamos a retirar y a recargar nuestro saldo. Por lo cual vamos a iniciar sesión, también aplica para nuestra aplicación en nuestro teléfono Android o en nuestro teléfono con sistema operativo iOS. Entonces vamos a la parte superior, buscamos nuestro nombre de usuario y nos vamos, primero vamos a ver lo que es método de recarga. Hay varios métodos de recarga. Uno, yendo físicamente a un Supergiros o a un Surred aquí en Colombia. Hay por todos los barrios de Bogotá, por todos los barrios de Colombia, hay un Supergiros o hay un Surred. Entonces se dirigen a uno de ellos, dicen que van a recargar, ellos le piden su número de cédula y hacen la recarga. Por eso es importantísimo que cuando se registren lo hagan con una cédula, es decir mayor de edad. La otra opción que es la que yo hago es recargo con Payu y la otra es recarga con Kushi. Igual son pasarelas de pago, es decir solamente se utiliza Payu para hacer la recarga. Monto mínimo 10 mil pesos. Aquí colocamos nuestro correo y aquí colocamos el valor a recargar. Un ejemplo, vamos a recargar 100 mil. Vamos a donde dice proceder y aquí en Payu nos va a elegir cómo debemos cargar. Podemos elegir tarjeta de crédito. Si elegimos tarjeta de crédito, vamos a darle clic acá. Nos va a pedir todos los datos, mi nombre, mi número de cédula, mi número de tarjeta y ya. Estas son tarjetas, códigos y número de celular. Por el momento no lo voy a hacer por ese método, sino que me han preguntado bastante que por PSE. Por PSE, recuerden que por PSE podemos escoger cualquier banco en línea. Banco Agrario, Avevillas, BBVA, Caja Social y también tenemos los nuevos neobancos tales como Movi, RapiPay, DaviPlata, ScotiaVan. Vamos a buscar, creo que no han habilitado un X. Hoy, ok, no. Todos los bancos que tenemos acá, entonces podemos hacer una recarga. Escribimos el nombre del titular, el tipo de persona, documento, teléfono y procedemos a hacer lo que sería nuestra recarga para pagar. Así de rápido, fácil y sencillo. Eso se acredita en 2 a 5 minutos, no se acredita nada más. Y ahora vamos a lo importante, volvamos aquí a bitplay.com.co Vamos a donde está nuestro nombre, tenemos y donde dice retirar saldo. Podemos hacerlo de dos formas, tal cual, una es, bueno, incluso de 3 formas. Yo he usado estas dos, que es retiro en punto de venta. Entonces, si le damos aquí código PIN y un ejemplo, vamos a retirar 100.000. 100.000, él nos debita esos 100.000 de la parte de arriba de nuestro saldo. Les voy a mostrar acá. De estos 420.000 que tengo en este momento, él nos debita automáticamente. Y nosotros tenemos 24 horas para ir a retirar con el PIN que nos han dado. Normalmente cuando yo he ido a retirar, nos piden nuestra cédula física, entonces por favor lleven su cédula para hacer el retiro. Entonces, los retiros en los puntos físicos de Super Hero Subred es a partir de 2.000 pesos. Tenemos un máximo de 3 retiros diarios y un máximo diario de 1.820.000. Entonces, después de solicitar el PIN, nos llega un correo y un mensaje de texto con el PIN que expira en 24 horas. Si en 24 horas, campeones, no hemos hecho el retiro, se nos acredita nuevamente el saldo en la parte de acá. Y no debemos tener apuestas pendientes, eso no hay problema. Y al momento debemos tener una cuenta, ok, ok, eso es cuando hay bonos. Entonces, aquí colocamos el valor en cuanto a lo que es retiro con código PIN. La otra opción es el retiro que llega por cuenta bancaria. Pero tengan en cuenta esto que es importante. El retiro mínimo debe ser de 100.000 en cuenta bancaria y dura aproximadamente 3 días el retiro. Retiro máximo 1.820.000 y genera una retención en la fuente. Y de igual no debemos tener apuestas pendientes. Aquí elegimos el tipo de cuenta, si es ahorros o corriente. La más común es que sea ahorros. Aquí colocamos el número de la cuenta. Seleccionamos el banco. Banco Colombia, Banco Falabella, Pichincha, Avevillas, Agrario, Caja Social. Y de esta manera vamos a darle clic en siguiente. Cuando nosotros, vamos a ver si nos deja pasar con estos números X. Cuando le damos en siguiente, ok, él nos va a decir el valor. Y aproximadamente en 3 días llega nuestro depósito. Recuerden que el retiro mínimo son 100.000 pesos. Así que apuesten con responsabilidad. Astros Betplay. Estamos haciendo todo para que ustedes apuesten con mucha responsabilidad. Indicándoles Stake 1, Stake 2, Stake 3. Estamos manejando una cuota bastante interesante. Si tienen más dudas, por favor, déjenmela en los comentarios para ir resolviendo. Éxitos y bendiciones para todos, muchachos. Si no se han suscrito, suscríbanse. Además, les recomiendo que se pasen por nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Ya que en estas redes sociales vamos a estar publicando las historias de las ganancias que tienen nuestros felices suscriptores de Astros Sport Bets. Y los que han adquirido el combo millonario. Así que muchas bendiciones. Ya les enseñamos a recargar y a retirar el saldo a través de Betplay, que es una casa de apuestas. Éxitos y bendiciones para todos.